Hola chicos, vamos a jugar con Zoe y Alan está adentro de la casa Ay no, ¿qué haces tú? ¿Qué se saca, ya ya ahí? Wee, wee, wee Mati ¡Cut! ¿Me escondo? ¿Te caíste? Sí. Sí. ¿Te puedo levantar? Sí. Bueno. ¿Esa? Debes de saltar. Debes de saltar. Sí. No me gusta estar como así. Estoy corriendo. ¿Trae? ¿Trae? ¿Qué estoy llamando? ¿Qué es? Hola. Bueno. Dejamos este video ahí. Dejamos este video. ¡Chau!